Clase de cronograma Hoy lunes vamos a hacer aritmética Mañana martes vamos a hacer álgebra Y el viernes vamos a hacer razonamiento matemático La siguiente semana vamos a hacer Obviamente los trimestrales Lunes de aritmética, martes de álgebra Y viernes de razonamiento matemático Hasta que haya alguna duda muchachos Respecto al cronograma Así va a estar dispuesto ¿No? Hasta que haya alguna dudita muchachos ¿No? Bueno, si me confí Vamos al inicio una vez Ok, vamos a empezar entonces muchachos De una vez Perfecto Vamos a iniciar Con el curso de aritmética A ver, ¿quién me recuerda Que fue lo que empezamos a ver en aritmética muchachos? ¿Quién se acuerda lo que empezamos a ver en aritmética? Vimos Conjunto de los Números ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué fue lo que trabajamos? Para que se recuerde Creo que habíamos hecho números decimales Ajá, hicimos muy bien Entonces, excelente Conjunto de los Racionales Que está ahí Implícito con decimales Muy bien Ajá, perfecto También vimos otro conjunto ¿Qué conjunto se acuerda? Antes de los racionales ¿Los entre Entre ¿En qué? Conjunto de los Entre los muchachos ¿En qué? Último que vimos Pues ya Muy bien Esos son los grandes temas Que vamos a tratar aquí Muchachos Si usted se acuerda De su libro Está en la página 72 Y La página 32 Y la página 34 Nacional De Página 72 Página 34 Entonces Hoy vamos a seguir Haciendo ejercicios Ejercicios De repaso Vamos a empezar Tienes que hacer una página 34 Perfecto 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 Muy bien Excelente Muy bien Si yo se le coloco A ver si se acuerda Calcular Y ABC Por 3 Por 4 Es igual a B2 8 2 Ajá Ok ¿Cómo yo puedo resolver esto muchachos? ¿Qué hago? Colócalo en vertical Muy bien De forma vertical Muy bien Muy bien Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar de forma vertical Entonces vamos a hacer eso Vamos a colocar aquí A Por B Por C Por 4 Tiene que armar entonces D D 2 26 Listo Ahora ¿Qué hacemos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver El C Valde Día 4 Porque O sea Si C se multiplica por 4 Es Da un número que termina en 6 Así que 4 por 4 es 16 Excelente Señor 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 Esto está correcto Claro que sí Obviamente C por 4 Tiene que armar C por 4 Tiene que armar C por 4 Tiene que armar el número que termine en 6 Pero obviamente no va a ser 4 por C No va a dar 6 Tiene que ser entonces 16 ¿Y cuántos llevamos? 1 Entonces vamos a seguir Entonces ¿Cuánto valdría C? 4 Está sencillo Hasta aquí estamos bien Fernando ¿Cuál seguiría entonces? Entonces a ver Quien da más Quien da menos ¿Podría darme fracción? Sí ¿Tiene que darme a juros números enteros? No Pues que fracción también Quien dice que no A ver ¿Cómo sería el siguiente? B Por 4 Más 1 ¿Estamos desacuerados de aquí? ¿Por qué más 1? Porque estoy llevando 1 ¿Tiene que darme cuánto? 8 ¿Aquí estamos bien? Ahora ¿Pudiera darme 8? No ¿Qué número debería darme? 7 7 ¿Por qué? Porque este 1 que está aquí Pasa a este miembro negativo Y se conforma en 7 Entonces te queda aquí B Por 4 O sea Es igual a 7 ¿Y cuánto valdría B entonces? Pero eso son los 14 nomás Perdón Dime ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? 3 Bueno Debe ser que los 3 Exacto Entonces Aquí me queda 7 sobre 4 ¿Están de acuerdo con esto? Pregunto ¿Están de acuerdo con esto? ¿Quién tiene dudas con esta parte? Yo, profesor A ver, ¿quién es yo? No sé quién es yo Ah, ¿quién es yo? Yo, yo, yo Yo, estrella ¿Qué pasó? No sé No me acuadra esto, profesor Hay algo que a mí Que me dice Eso no es Pero tranquila Puedo darme números enteros Como fracciones Estamos multiplicando Ajá Fíjate Pero Aquí después de darme 8 Un número que multiplicaba por 4 Y se le suma 1 Puedo darme 8 O tendría que ser Más bien 18 Estoy en la luna de Spider Ajá ¿Nadie? Perdón ¿Puedo repetir? Sí B por 4 Más 1 Tiene que darme 8 ¿Hasta que estamos bien? Entonces Colocamos estos resultados Y este 1 que está positivo Pasa a negativo Y 8 Menos 1 7 Pero este 4 que está multiplicando la B Pasa dividiendo Entonces te queda que B vale 7 cuartos Ahora La última parte ¿Cuál sería la otra partecita que me falta? ¿Cuál sería la última parte que me falta, muchachos? Ya hicimos con el C y con el B ¿Cuál me faltaría? La A La A ¿Cómo sería? ¿A A por qué? ¿Cuánto tiene que darme? De 2 Ahora les pregunto ¿Qué número multiplicado Por 3 me da un número que finalice en 2? 4 4 por 4 me da un número que finalice en 2 Un número que multiplicado por 4 ¿Cuál? 3 3 3 Correcto Entonces este número debería ser 3 Porque 3 por 4 Tiene que darme 12 Y al final tu D sería 1 Entonces A vale 3 Y D vale 1 Y si me están pidiendo sumar todos esos números ¿Qué es lo que yo debo hacer? Bueno, muy sencillo sumarlo Muy bien Muy bien ¿Cómo? ¿Cómo sumo todo esto, muchachos? De salud ¿Cómo sumo esto, muchachos? 3 Más B Más 7 cuartos Más ¿Más quién? Más 4 Más 1 ¿Cómo hago para sumar esto? Todos deben de llevar el denominador 4 Muy bien Aunque si tú observas Tenemos Podemos sumar esto antes Miras el 3 Con el 4 Y con el 1, ¿no? Ajá Y 3 Más 4 Más 1 Esto te da 8 8 Más 7 cuartos Y aquí está mucho más sencillo, muchachos Voy a arrimar un poquitito Y ya aquí se nos hace mucho más fácil Cuando usted llega a esta parte Lo que nos resta hacer Pues lo que tú dijiste Tenemos que tener el denominador 4 Entonces Usted puede aquí aplicar Chinito feliz Amplificación Lo que usted quiera aplicar Esto puede hacer fácilmente Si no realizo Multiplicar Este por este Este por este Lo que hace Entonces me va a quedar 8 Por 4 ¿Cuánto me da? 32 Muy bien Luego 7 por 1 7 Y 4 Por 1 4 Y 32 ¿No 7? ¿Cuánto me da? 39 39 No, 39 39 Muy bien Muy bien Muy bien ¿Hasta aquí se entiende? ¿Hasta aquí? Sí Vamos a seguir 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 Es para el profesor Que voy a terminar de copiar No se preocupen Vamos Vamos muchachos Que tenemos que Adelantar bastante Porque yo sé que usted puede Que raro, ¿no? Que han sido poquitos Muchachos No importa Los que están Son los que son ¿Listo? Sí, profesor Listo Sigamos Voy a bajar ahora Vamos a ir con un segundo ejercicio Está mucho más sencillo Muy bien Ah, están cantando ¿Qué tenemos? Tendido S No se preocupe Sí S o S Es igual a 2345 Y me plantean también S por S S S o S Por O S S S Ajá, SOS Ajá, muy bien Calcular S o S Al cuadrado A ver ¿Qué hacemos aquí, muchachos? Se multiplica SOS Por SOS Ya que se Al cuadrado Es muy cómico SOS por SOS Muy bien Muy bien Gracias Gracias. Excelente. SOS por SOS, correcto, claro que sí. Eso estamos de acuerdo. Entonces vamos a tener SOS por SOS. Muy bien. Y ahora vamos a tener, tenemos aquí la primera parte. S por SOS, ¿cuánto me da? Dos mil trescientos cuarenta y cinco. Muy bien, entonces vamos a ponerlo. Esta cantidad es, ¿cómo se llaman? ¿Productos qué? ¿Para qué? ¿Productos notables? No, esta que vamos a hacer que se llaman productos parciales. ¿Parciales? Ajá, sí. Luego, ¿cuál sigue? La S, la O por SOS. ¿Cuánto me da? Tres mil cuatrocientos sesenta y siete. Muy bien, tres mil cuatrocientos sesenta y siete. Luego, ¿cuál nos falta? Una S más. Ya, listo. Listo. Vamos a buscar. Dos mil trescientos cuarenta y cinco. Entonces, todos estos que están aquí, muchos, son productos parciales. Y por último, ¿qué hay que hacer? Sumar. Listo. ¿Cómo nos queda? Aquí bajamos el cinco. Siete más cuatro. Once. Llevamos uno. A ver. ¿Cuánto nos da aquí? ¿Cuánto nos da aquí? Quince. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí ya me están dando el resultado. Aquí ya me están dando el resultado. Díganme si están de acuerdo con este resultado. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Está perfecto. Excelente, excelente. ¿Algunas dudas de aquí? De mi parte no, profesor. Muy bien. Todo esto que hemos hecho, muchachos, se conoce como criptoaritmética. Criptoaritmética. ¿Qué significa cripto? ¿Qué significa cripto? ¿Cómo dijo el profesor? Todo lo que estamos haciendo aquí, muchachos, se conoce como criptoaritmética. Ok. Ahora les pregunto. ¿Saben qué significa criptoaritmética? ¿Qué significa? Número oculto. Ajá. Muy bien. Claro que sí, claro que sí. Número oculto, pero. Número oculto. Cripto de oculto. Cripto de oculto y aritmética es el número 1. Entonces vamos a colocar esto. Vamos a escribirlo aquí. Número. Y aquí abajo lo vamos a colocar como oculto. Perfecto. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Muy bien. Ahora es un mujer con el tema de las fricciones, muchachos, rápidamente. Con respecto a esto, ¿alguna duda? ¿Preguntita, algo? No, profesor. Listo, 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 listo. No, profesor. Perfecto. Ahora vamos con... Conjunto de los racionales. O también se conoce como conjunto Q. ¿Cuáles son los números racionales, muchachos? ¿Solamente son las fracciones? ¿O son los números decimales nada más? A ver, ¿quién se acuerda? El conjunto de los números racionales son las fracciones. Bien. Excelente. Acuérdense, muchachos. Tenemos que A sobre B es una fracción. ¿Qué significa numerador? ¿Qué significa B? Denominador. ¿Qué significa la línea esa? Esta línea que separa los dos, línea de fracción. Perdón. Y, ¿aprendamos bien? Ahora, ¿cómo se classificaban las fracciones? ¿Aquí se acuerda? Yo me voy a decir un blog y yo les puedo decir unos dos más. Ah, ok. Tenemos varios tipos de clasificaciones de fracciones, muchachos. Tenemos heterogéneas. Homogéneas, mixtos. Algo por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos bien, vamos bien. Homogéneas, heterogéneas, hasta mixtas también. Propios e impropios. Copias e impropias, claro. Ah, pero sí se acuerda, ¿no? Sí me acordé, profesor. La primera vez que me acuerdo. Bueno, ¿no? ¿La vieron? Propias e impropias. Y, entonces, las heterogéneas, ¿qué significaban? ¿Qué significaban? Eso sí que no me acuerdo. Bueno, no te preocupes, yo las ayudo. Las homogéneas, muchachos. Recuerden que las homogéneas. Haría algo con el denominador, ¿sí o no? Si yo tengo aquí, por ejemplo. A ver, vamos a ver. Este es el número de dos. A ver. Medio. Tres medios. Siete medios. Estas fracciones son propias. Tienen el mismo denominador. Muy bien, muy bien. Tienen igual denominador. Y, perfecto. Vamos a colocar una cita más chiquitita más. Vamos a colocar de pie, esto así. Muchachos, ¿no se acuerdan de verdad? No se acuerdan. ¿Qué es? Siete. Esto es así. Espero que ya se acuerdan mejor, ¿no? Así es. Muy bien. Sí, propias, impropias. Como tienen igual, cuando el numerador es más pequeño que el denominador. Y las impropias es cuando el numerador es más grande que el denominador. Sí, no, no, sí. Sí, sí, creo que sí. Exacto. Por ejemplo, si yo le coloco tres medios, cinco tercios, veinte onceavos, o sea, propias, el numerador es mayor, es más grande que el denominador. ¿Sí se entiende? Sí. Y las heterogéneas y las homogéneas, las homogéneas es un grupo de fracciones que tienen igual denominador. Grupo de fracciones que tienen igual denominador. Tienen que acordarse de eso, muchachos, porque vamos a ver. Vamos a hacer eso. Profesor, disculpe, ¿podría poner lo del escrito? Es que lo iba a copiar. Hagan el cápter, muchachos, porque se lo hagan, ¿no? Igual aquí te lo dejo, no te preocupes. Ah, no, 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 lo del escrito. Ajá, scriptor y música. Ay, ay, sí, gracias. No te preocupes, que tiene un distinto denominador. Y las mixtas, ¿quién se acuerda de las mixtas, muchachos? ¿Cómo eran las mixtas? Era que tenía una fracción y un número entero al adicto. Muy bien, me gusta tu definición. Me gusta tu definición. Era una fracción. O sea, dime si estás de acuerdo si hago esto. Siete tercios, ¿así? Ajá, sí. Y, por ejemplo, al lado, pues, un dos, pero creo que el número entero. ¿Así? No, 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 al otro lado, al otro lado. Al otro, muy bien, papá. Eso es correcto. Este es el número mixto y lo podemos transformar, ¿sí o no? ¿Cómo era que se transformaba, muchachos? Tres se multiplicaba por dos y creo que se sumaba por siete. Muy bien, se multiplicaba y se sumaba, correcto. Es como si tuvieras esto, muchachos. Yo le coloco una especie de formulita para que se acuerde como si tuvieras. A es el número entero y B, C es la fracción. Entonces, para transformar, vamos a colocarlo de este ladito. Para transformarlo, lo que vamos a hacer es multiplicar el A por C y le vamos a sumar el B y eso lo dividimos entre C. Entonces, para transformar este, me queda tres por dos, seis. 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 Más siete. Trece. Ajá, trece tercios. Terce. Hagamos otro, otro paráparo. A ver si no me están mintiendo. A ver si no me están mintiendo. A ver. A ver. ¿Cómo sería aquí, muchachos? Cinco por siete, más uno, sobre cinco. Cinco, setecientos, quince. Ajá. Treinta y seis, quince. Claro. Salud. Tres por siete, ajá, treinta y cinco más uno, treinta y seis, quince. Muy bien, muy bien. Ah, entonces no me estaban mintiendo. Perfecto. ¿Puedo seguir? Sí. Sí. Voy a irme hacia la derechita. Perfecto, perfecto. Aquí, vamos a quedar aquí. Ok, ahora vamos a seguir lo que también ya hemos hecho esto. Esto es, muchachos, repaso. Ok, esto es repaso. Ya esto tiene que dominarlo. Recuerden que esto ya tiene que entender. ¿Cuántas fracciones impropias e irreducibles? ¿Qué significan irreducibles? ¿Qué significan irreducibles que son indestructibles? ¿Sí? ¿O no? Ah, como que sí, ¿no? Irreducibles que no se puedan. Ajá. Es una fracción que no se puede simplificar. Sí, claro que sí, exactamente, exactamente. Muy bien, aquí. ¿Cuántas fracciones irreducibles, impropias e irreducibles, con el nominador 24, existen entre este número y el otro número? Entonces, aquí, muchachos, vamos a verlo poco a poco. Acuérdense de esto. Primero, ¿están viendo cuántas fracciones impropias e irreducibles con el nominador 24? O sea, tu número va a ser A sobre 24, ¿no? El nominador 24. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces, ¿entre cuáles números? Ah, bueno, entre el 2 tercios y el 13 octavos. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, vamos a colocar aquí así. Ahora, como me están pidiendo que tengan el mismo denominador, debemos buscar la manera de que todos los denominadores sean iguales. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Ahora, ¿recuerdas de cuando usted vio amplificación de una fracción? ¿Qué hacía cuando era amplificación? ¿Cómo se amplificaban, muchachos? Ajá. Amplificación. Sí, sí. Yo tengo 2 tercios y le digo, quiero amplificar a 4. Entonces, multiplico, multiplico tanto arriba como abajo por 4. 3 por 4, 2. Y 2 por 4, 8. ¿Sí se entiende usted? Sí, sí. ¿Y se acuerdan ya mejor? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Por qué número debo multiplicar al 3 para que me dé 24? 8. No, 8, sí, 8. 8, muy bien. Entonces, tengo que multiplicarlo por 8. Y esta cantidad, denominador 3, ¿por cuánto? Por 3. Muy bien. Entonces, vamos a sacar esta cuenta, ¿sí? 8 por 2. 16. Ajá. 16. Sobre 24. Muy bien. Y aquí me queda A. A sobre 24. 24. 39 sobre 24. Muy bien, señor. Muy bien. Uy, 39 no se entiende. Sobre 24. Ahora, como todos tienen igual denominador, yo sencillamente lo simplifico. Nada más me va a quedar con mi numerador. O sea, aquí tenemos. Los números van a estar, ¿entre quién? Entre 16. O sea, los numeradores van a estar entre 16. Y entre él, 39. Oca. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver aquí. Si me están pidiendo que son fracciones irreducibles y con denominador 24, impropias irreducibles, con denominador 24, ¿qué va a suceder aquí, muchachos? Pensemos. Ah, tiene que ser menor, mayor que diga 24. Ajá. Entonces aquí tú vas a tener lo siguiente, correcto. O sea, tu número, como me están diciendo, que tiene que ser impropia. O sea, que el numerador sea más grande que el denominador. Entonces aquí va a ser 24. 24. Y lo otro. Ojo, lo otro. Lo otro, lo otro, lo otro. Y tiene que ser irreducible. Es decir, que no se pueden simplificar. ¿Cómo es eso que no se pueden simplificar? Vamos a ver. Tú puedes decir. Voy a colocar todo el campo de existencia. Es decir que A puede ser entre 24, 25. Y ahorita vamos a tachar lo que no son, ¿ok? 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Es bastante largo, pero pues no sigo. 36, 37, 38 y 39. Ahora les pregunto yo a usted. Si no sé, si es irreducible. Dime, dime, dime. Eso, ya lo quito. Esa cosita que como que es una paletita de usted. La barriga. No, me pedía. Ajá. Gracias, profesor. Ya, ok. Ahora, si es irreducible, significa que no se puede simplificar. Pero aquí, si tú denominaras 24, a ver, si usted tiene el 24, entre 24, ¿se puede simplificar? Sí. Entonces lo quito. El 25 se puede simplificar. 5 por... Ajá. 5. Entonces el 25 queda, ¿no? No, es que se simplifica, profesor. El 25 se simplifica entre 24. Ah, no. Es que me estaba por 5. Me equivoqué, profesor. Es que confundí que era otra cosa. Vamos, otra vez, vamos aquí. El 26, ¿se puede simplificar con el 24? No. Mitad. Mitad, 12 fuera también. El 27, ¿se puede simplificar? No. No, sí, creo que... Con tercio, no creo. Con tercio. Entonces, fuera. El 24, el 28, mitad, fuera. El 29 es primo, así que se queda. El 30, mitad, fuera. Ajá, el 32 fuera, el 33 se va también, el 34 también se va, se queda el 35. Profesor, todos los pares se irían. Claro, todos los pares se irían. Y el 39, ¿se queda o se va? Fuera también, porque se puede simplificar entre... Porque tiene que simplificar entre... Claro. Entonces, tu solución, tu solución en realidad, va a ser las A. Las A que pertenecen a quiénes. Bueno, los que quedaron, ¿no? El 25. 31. ¿Cuál sería después el 35? Oye, ya va, el 29 me lo comí. Por aquí lo coloco. 29. 25. Y el 37. Entonces, ¿cuántas fracciones existen? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, existen... 5. ¿Listo? Pregunto, ¿se entiende esto? Sí. Perfecto, muchachos. Mi consejo, repasar. ¿Ok? Ok. Ya con esto creo que estaremos listos, muchachos. Ahora sí. Bueno, no sé si están tomando apuntos, muchachos. José le acabé de tomar el screenshot. Ok, perfecto. Muchachos, voy a cerrar. No me despido si antes de estar acá con ustedes. Gracias, Andrea. Gracias, Adriel. Gracias, Andrés. Gracias, Aníbal. Gracias, Benjamin. Gracias, familia. Gracias, Alic. Gracias, David. Gracias, Diego. Gracias, Joaquín. Gracias, Josué. Gracias, Valdivia. Gracias, Miranda. Y de última, pero no menos importante, gracias, Sofía. Muchachos, que tengan un feliz inicio de semana y nos vemos mañana. ¿Ok? Recuerden el cronograma. ¿Sí? Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Adiós, profe. Chao, profe. Adiós, profesor. Chao, nos vemos. Chao, profesor. Chao. Chao.